No llega Cleve, loco, ya estamos casi con la hora. Ay, este majo, como siempre, creo que ha sido un puntal toda la vida. ¡Uy! ¡Estoy hablando de verdad! ¡Cleve, mi pata! ¡Hala, así de serlo! ¡Cleve! ¡Sayaño, mi alma! Hasta si no te busco en Facebook ni te encuentro, maricón. ¡Esta en tu casa! ¿Esta es tu caleta? ¡Sí, mijo! ¡Chutica, mijo! ¡Está bacana! ¡Entra, mijo, entra! Ya, permiso, permiso, permiso. ¡Dice, mamá, loco! ¡Está chévere, ¿verdad? ¡Vete, Cleve! ¡Toma asiento, maricón! ¡Conversa acá! ¡Ya, mijo! ¡Oye, está chévere, loco! ¡Está bacán tu casa! ¡Ya mando a ver ya mismo unas viejitas para unas heladitas de pie de novia, chévere, para conversar, bacán! ¡De el colegio que no te voy a decir! ¡No te busco en Facebook ni te encuentro, maricón! ¡Oye, te has engordado tú, loco! ¡Sí, loco! ¡Tú ya has crecido para nada, loco! ¡Ay, mijo, mijo! ¡Voy, qué ha sido tu vida! ¡Eres a mi, loco! O sea, mijo, loco, loco, te venía conversando antes por WhatsApp, pues. Oye, ¿te acuerdas de... de Verónica? ¿Cuál Verónica? Ah, Verónica, fue la flaquita, que ha tenido ojos bonitos. ¿La que se grabó con nosotros? ¡Claro, fue Verónica, la que siempre en el colegio utilizaba falta cortita! ¿Falta cortita? ¡Claro! ¡Oye, Dios ama, loco! ¿Qué pasa hoy? ¡Le daba por el culo, así, hermano! Oye, no, pues si Verónica es mi mujer, yo me casé con ella a poco, eso te venía a contar, pues. No, pero es que ñaño, en ese entonces, era más bajito, el piñón le daba por el culo, y ahorita me imagino cómo la vi hace, cómo iba a lucharse, le doy por el hombro, más o menos, porque la man es alta. Ah, ya, ya, ya. Salte, ya la voy a llamar, voy al baño, espérame un ratito. Tantos amigos te pierdo por esta misma huevada, andarle metiendo tres al hilo. ¡Mala suerte! Y viene ese manicón, qué huevada. Sabe, para aquellos que son infieles. Uy, ensé ñaño, esos manes sapos. Se les afloja la lengua. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mucha cabrera!